Entre comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas Bueno, espero que les haya gustado la canción y queremos mandar un saludo a Graciela Fernández y Mario Neto que son profesores que por el momento no pueden estar con nosotros diferentes problemas, pero siempre los recordamos en cualquier año que sea de comunicación Bueno, y quería recordarles que la pregunta del día es ¿Qué cosas hacías o pensabas de chico que ahora no tienen sentido? Y algunas de las respuestas fueron Recuerden que nos pueden mandar respuestas en cualquier momento del día nos pueden llamar o nos pueden mandar a nuestro Twitter que es entre comillas 17 Bueno, una de las respuestas fue De chiquita creía que cuando comíamos la panza se llenaba y cuando se terminaba de llenar íbamos al baño directamente para vaciarla y poder volver a comer Yo también, esa fue mi respuesta, yo creo eso Pensaba que era como todo una bolsa que se llenaba y hasta que se llenaba teníamos que ir al baño para seguir comiendo, si no, no podíamos seguir comiendo Bueno, pero sigamos con los temas de la radio Ahora vamos a hablar de celiaquía con Milagros Prado que es celíaca, así que estaba bien informada sobre el tema Bueno, quería contar mi experiencia que yo me enteré de mi enfermedad por medio de mi madre que hace ya como 8 años le diagnosticaron celiaquía ya que estaba anémica y fue al médico, le resultó pastillas, no le funcionaban entonces hasta que un gastroenterólogo le dijo bueno, tal vez sos celíaca entonces se hizo el test y le dio positivo la endoscopia y cuando a una persona le detectan esta enfermedad toda la familia tiene que hacerse el mismo test para saber si hay más celíacos entonces salí que yo era celíaca y también mi primo así que nada, esta enfermedad afecta al intestino delgado el intestino tiene como unos pelitos absorbentes que al celíaco o no los tiene o no le funcionan bien o sea, se le dificulta absorber los nutrientes entonces tenemos que hacer una dieta especial como para poder reabsorber los nutrientes de otra manera y nada, tengo esta enfermedad que tengo 8 y esa dieta que incluye, que es lo que no podes comer? no puedo comer cereales como el trigo avena cebada y centeno o sea, TAC porque contienen gluten que es un nutriente que no podemos procesar pero yo sé que hay diferentes como estancias no sé si son estancias pero por ejemplo mi mamá no llega a ser celíaca pero es alérgica a algún tipo de harina puede comer harinas, no puede comer harinas blancas nada más claro, hay gente que le pasa eso que tal vez no es celíaca pero es alérgica a ciertos tipos de harinas pero nada, o sea, los celíacos también lo que nos pasa tenemos diferentes tipos de niveles como que nos afecta en el sentido de síntomas algunos celíacos somos así yo soy asintomática pero otros celíacos ni siquiera pueden estar cerca de un pan que ya empiecen a brotarse o les agarran como dolor o sea que vos podes comer harina y no te das cuenta claro, yo no tengo síntomas entonces si como algo que me hace mal no me daría cuenta también ponele a mi mamá, se le hincha la panza o cosas así y así nos damos cuenta que come algo que le cayó mal claro, pero puede haber síntomas peores sí, vómitos, diarrea, dolor de cabeza te podes brotar dijiste también, sí y solo estando acerca de... del pan de harina del gluten mira, yo sé que mi mamá cuando come normalmente la masa casera no le hace tan mal pero si compramos pizza y come un pedazo ya al otro día no puede ni caminar de los dolores de panza que viene sí, es terrible sí así que nada hace poco me enteré que había unas pastillas que se llaman gluten cutter que algunas personas celíacas las utilizaban para cuando comían algún alimento que contenía gluten para que no les haga tan mal el intestino las tomaban como para no sentirse mal después y a otras personas no hacen directamente para poder comer una dieta normal, digamos y nada, yo todavía no las probé la verdad que tendría que consultar con mi gastroenterólogo pero ¿tiene algún efecto secundario? no sé, no investigué bien por eso justamente pero... son muy nuevas sí, son nuevas no se sabe todavía si se pueden usar o sea, la venta es libre ya no tengo idea, la tendría que consultar con mi gastroenterólogo pero sé que están a la venta porque... ¿las probarías? sí, las probarías todo para tener una dieta normal sí pero bueno sé que también ser celíaco es caro sí, también los productos para celíacos la gente se reaprovecha de los precios ya que no podemos comer otra cosa entonces los ponen a precios muy altos y no nos queda otra que comprarnos ponerle los fideos un paquete de fideos de una persona que no padece de la enfermedad sale 20 pesos y los que son especialmente para celíacos salen 80 o casi 100 claro y es muy caro ¿y es fácil conseguirlos o...? sí, la verdad que ahora está mucho más normalizado el tema y cualquier lugar que... al supermercado generalmente hay fideos ya pero claramente yo si tengo que comprar voy a una dietética y los restaurantes lo mismo la verdad que hay un montón de variedad y cualquier lugar que vayas a comer siempre ya tienen un menú aparte no sé si te van a hacer una pizza o unos fideos pero por lo menos algo tienen tipo un pedazo de carne con ensalada y también hay lugares especiales ¿no? donde podes comprar todo lo que es galletitas y todo eso que no están como capaz de ver en un supermercado claro, sí las dietéticas o hay un lugar que yo siempre voy sobre la roca que está especialmente hecho para celíacos o sea, te venden todos los productos budines, galletitas, panes como de pastelería claro, también me agradaría sí es muy bueno que se esté normalizando sí la verdad que sí bueno, ahora vamos a ir a una tonda sí ok entre comillas solo para entendidos no sé 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 quién es no sé quién es todo el tiempo me habla bastante desubicado lo bloqueé pero siempre me encuentra por otro lado no sé qué hacer no pasa nada, a mí ignóralo no te dejes perseguir denuncia el acoso no sé quién es no sé quién es no sé quién es quedate escuchando entre comillas escuchando, entre comillas … no sé mí ni no sé no sé ni ni ¡Gracias!